Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver reglamentación ESMA y Forex. Este es un tema bastante importante que nos afecta a todas las personas que somos operadores de los mercados financieros y todos tenemos que estar al tanto de esta nueva reglamentación, cómo va a afectar nuestra forma de operar y la forma de ingresar las posiciones, las operaciones a partir del 1 de agosto en adelante, sobre todo para las personas que operamos en el mercado Forex. Recientemente entonces se ha anunciado que ESMA, que es una autoridad europea de valores y mercados, va a introducir cambios en la regulación europea que afecta directamente al mercado Forex y en concreto a dos productos principalmente, las opciones binarias y los CFDs, que son también conocidos como contratos por diferencia o principalmente derivados financieros. Como pueden ver aquí en pantalla tenemos un pequeño documento, esto es un resumen de 8, aproximadamente 8 o 9 páginas. Directamente es un documento, un resumen oficial de la ESMA, en el cual se explica, este documento se los voy a dejar acá en la descripción del video, también les explico dónde lo pueden ver, pero se los voy a dejar en la descripción del video por si algunas personas quieren leerlo un poco más a fondo, un poco más en detalle, se los voy a dejar aquí para que simplemente lo puedan descargar. Esto es un documento oficial, como les venía diciendo, de la ESMA, como pueden ver acá arriba, y principalmente vemos los dos productos en concreto que se van a prohibir o a restringir en este caso. Como lo podemos ver aquí, restringir la comercialización, distribución o venta de contratos por diferencias a clientes minoristas y mucho cuidado porque aquí dice restringir, pues no es que se vaya a eliminar, sino que se va a restringir, ya vamos a ver más adelante qué quiere decir con eso. Y la segunda parte, mucho cuidado a esta palabra, prohibir, prohibir la comercialización, distribución o venta de opciones binarias a clientes minoristas. Entonces, estos dos son los cambios principales que vamos a tener en el mercado Forex a partir del primero de agosto. Como pueden ver, esto se pronunció el 22 de mayo del 2018, pero va a regir a partir del primero de agosto. Esto es un documento, como les digo, pueden bajar y leer un poco más en detalle qué es lo que es, un poco más en detalle estas dos principales productos o reglamentaciones que se van a tener en concreto. Acá dan un poco más el detalle de qué es cada una para las personas que lo quieran, que lo quieran tener, que lo quieran ver. Se los voy a dejar, como les digo, en la descripción del video. Entonces, el objetivo de esta institución, ¿cuál es? Básicamente es asegurar la integridad, funcionalidad y transparencia de los mercados de valores. Muchas personas pueden ver o pueden decir después de que lean estos contratos, esta reglamentación, o vean de pronto alguna información, que lo que se quiere hacer es restringir a los clientes minoristas de que ganen mucho más dinero. En parte sí y en parte no. Ya vamos a ver y les voy a explicar un poco más en detalle. ¿Cuáles son los cambios en sí entonces que se van a dar? Entonces, lo primero, como les decía, es la prohibición de las opciones binarias a inversionistas minoristas o inversionistas retail. Este es un cambio que ya se veía venir debido al gran número de inversores en los que habían perdido todo su capital en este tipo de activos. Recuerden que siempre les habíamos dicho que la inversión en opciones binarias no era del todo confiable. Ya se venía haciendo muchas investigaciones, sobre todo en los Estados Unidos, también por parte del FBI, por parte de la Comisión del Mercado de Valores. Muchas personas habían caído en estos tipos de brokers, muchos brokers estafadores en estos mercados, como opciones binarias, un producto totalmente, digamos que desacreditado por la mayoría de brokers e instituciones serias en los mercados financieros. Entonces, pues era algo que se veía venir y bueno, ya lo podemos ver acá plasmado directamente mediante algún comunicado oficial y una reglamentación que ya se va a dar. Ahora, por otra parte, la medida que afecta en concreto a los productos de CFDs, que son los contratos por diferencia, básicamente lo que va a hacer es limitar los niveles de apalancamiento. Es decir, ya no vamos a ver apalancamientos de 100 a 1, 200 a 1, 500 a 1, 1000 a 1, inclusive 3000 a 1, sino que vamos a ver apalancamientos mucho más reducidos. Recuerden que esto es una medida que aplica principalmente para las personas que residen en la Unión Europea. Es decir, no todos los brokers van a acogerse a esta medida. ¿De qué depende que algunos brokers se acogen a esta medida y otros no? Depende de su reglamentación, de su regulación. Si el broker es bien regulado y está regido o está vigilado bajo alguna autoridad de la Unión Europea, pues este broker en particular se va a acoger a esta reglamentación. Y no solamente va a acogerla para las personas que residen en la Unión Europea, sino que también la pueden hacer extensiva a personas que vivan en cualquier otro país no perteneciente a la Unión Europea. En concreto, vamos a verlo un poco más adelante. Sin embargo, hay otros brokers que de pronto no están tan bien regulados o de pronto su reglamentación es un poco, o su regulación es un poco más laxa en este tema y no están vigilados bajo la Unión Europea o tienen de pronto algunas otras sucursales que no las rige la Unión Europea. Algunas sí y estas que están regidas bajo esta reglamentación, pues obviamente se van a acoger a esta reglamentación de la ESMA. Pero si ese broker tiene otras sucursales u otras ramas de negocio donde ese broker opere en otros tipos de países que no influyen en esta reglamentación exacta, pues no se van a acoger a estos niveles de apalancamiento, sino que van a mantener sus niveles de apalancamiento más altos. 1 a 500, 1 a 800, 1 a 1,000, etc. Vamos a ver entonces un poco más en detalle. Para ver un poco más en detalle entonces, esta nueva regla, estos tipos de apalancamientos, cuáles son los pares de divisas que afectan los índices, commodities, pues nosotros, recuerden que nosotros tenemos un broker que recomendamos a todas las personas y este broker se llama FXCC. Entonces ustedes pueden ingresar a la página de FXCC, déjenme yo les muestro aquí en pantalla. Ustedes pueden ingresar aquí en la página de FXCC.com, van a la parte de educación y acá a la izquierda, mano izquierda, está ESMA Product Intervention. Entonces en esa parte, ustedes que es lo que pueden ver, pueden ver todas las medidas que ha tomado la ESMA en cuanto a este tipo de reglamentación. Obviamente está en inglés, entonces pues las personas que de pronto no entiendan inglés, pues se les puede hacer de pronto un poco más complicado, pero para eso está el documento. Recuerden que se los voy a dejar acá en la descripción del video para que lo puedan descargar. Sin embargo, las personas que entienden inglés, que puedan hablarlo, puedan leerlo de manera correcta, aquí está muy bien explicado de manera resumida qué es lo que va a pasar y cómo van a afectar el mercado Forex esta nueva reglamentación. Entonces, como veníamos hablando, pues acá se da una pequeña introducción de qué es ESMA. Los niveles de apalancamiento, vean cómo vamos a quedar a partir del 1 de agosto en adelante. Vean qué dice aquí, efectivo a partir del 1 de agosto del 2018. Mucho cuidado entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a limitar los niveles de apalancamiento de la siguiente manera. Para los pares majors, de divisas majors, va a quedar el apalancamiento como 30 a 1. Para los que no son majors, también el commodity oro y algunos índices, van a quedar los niveles de apalancamiento como 20 a 1. Para algunos commodities diferentes del oro y algunos índices que no sean majors, va a quedar el apalancamiento 10 a 1. Para acciones y otro tipo de productos que no estén dentro de los antes mencionados, el apalancamiento va a quedar 5 a 1. Y para criptomonedas, el apalancamiento va a quedar 2 a 1. Mucho cuidado, no quiere decir que todos estos instrumentos ahora FX se los va a introducir. No, esta es la regla principal, la reglamentación principal para todo el mercado Forex de ahora en adelante. Perfecto, hay otras reglas en cuanto al margen y bueno, otro tipo de restricciones. Más adelante vamos a ver pues cómo influyen principalmente los niveles de apalancamiento en nuestra forma de operar. ¿A quién aplica esta nueva regla ESMA? Recuerden que como les dije, va a depender de cada broker y depende de su regulación. Entonces, según lo que nos dice FXCC, esta intervención y estas medidas va a aplicar para ambas personas, es decir, las personas o los clientes minoristas que residen en la Unión Europea y aquellos residentes que se encuentran afuera de la Unión Europea, es decir, para todas las personas va a aplicar. En este caso, para FXCC en particular, por lo cual es una excelente medida. Ya les voy a explicar de pronto un poco más adelante por qué es una muy buena medida que se está adoptando. ¿Cuándo se va a hacer efecto? ¿Cuándo va a hacer efecto esta medida? Como les digo, a partir del 1 de agosto del 2018. Por lo tanto, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que va a pasar? A partir del 1 de agosto, todas las operaciones que estén corriendo en ese momento se van a poner en un modo de solamente cerrar. Es decir, todas las posiciones que estén abiertas en ese momento hasta el 1 de agosto se van a cerrar automáticamente y ninguna nueva operación se va a poder hacer en esos instrumentos o en esos pares de divisas que se habían tenido antes con el anterior apalancamiento. Igualmente, las órdenes pendientes que tengan van a ser canceladas automáticamente. ¿Por qué? Porque se va a crear una nueva lista de instrumentos que va obviamente a estar, digamos que amparada bajo las reglas ESMA y van a ser disponibles para hacer trading con ellas a partir del 30 de julio. Es decir, a partir de este próximo lunes ustedes van a ver en las plataformas de FXCC o en el servidor de FXCC van a ver nuevos instrumentos financieros. Es decir, no es que vayan a ver nuevos sino que van a ser los mismos instrumentos financieros pero cada instrumento financiero va a ser un poco diferente del anterior porque ahora el apalancamiento va a cambiar. Por lo tanto, las especificaciones del contrato van a ser diferentes. ¿Qué les recomiendo yo entonces? Que todas las operaciones que ustedes tengan abiertas hasta el día de hoy, viernes 27 de julio sea el último día que las tengan abiertas y cierren todas las operaciones y a partir del lunes 30 de julio empiecen a operar con los nuevos instrumentos que se van a crear ya que van a tener la nueva reglamentación ESMA para que a partir del 1 de agosto no les pase que tengan operaciones abiertas aquí lo que dice en el punto 1 que tengan operaciones abiertas con los instrumentos anteriores y se les cierran automáticamente o sus operaciones pendientes también se les cancelen entonces mucho ojo y mucho cuidado a este detalle. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Cuáles son los pares Majors? Va a ser el CAD Franco, CAD YEN, FRANCO YEN, EURO CAD, EURO FRANCO, EURO LIBRA, EURO YEN, EURO DÓLAR, LIBRA CAT, LIBRA FRANCO, LIBRA YEN, LIBRA DÓLAR, USCAD, DÓLAR FRANCO y DÓLAR YEN todos estos pares Majors van a tener un apalancamiento máximo de 1 a 30 los siguientes que son los pares que no son Majors y el oro, como lo pueden ver aquí, van a tener un apalancamiento de 1 a 20 y commodities diferentes al oro, en este caso la plata es decir, todos estos instrumentos son los que en particular se pueden operar con FXEC va a tener un apalancamiento de 1 a 10 ¿Cómo entonces va a afectar esta medida tus límites de apalancamiento y tu forma de operar? Quiero ser muy enfático en esta palabra en particular Afectar ¿Cómo te va a afectar? ¿Por qué muchas personas creen que cuando se les va a reducir su apalancamiento los va a afectar y no van a poder hacer trading de la manera como lo van a hacer y no van a poder ganar dinero en los mercados sino que le restringen más su capital? Esta medida hay que verla por el lado totalmente positivo para mí es una excelente medida que la hayan tomado y que lo haya hecho FXEC no solamente con las personas que residen en la Unión Europea sino también con las personas que estamos por fuera de la Unión Europea es excelente que lo hayan hecho les voy a explicar por qué si ustedes por ejemplo ah bueno aquí tienen un ejemplo práctico si tu apalancamiento actual es de 1 a 200 que es lo que normalmente brinda FXEC en una de sus cuentas y abres una operación en euro dólar con una posición de 0.1 es decir, estás operando un mini lote es decir, el valor del PIB es de 1 dólar tu margen es de 50 dólares o 50 euros en este caso dependiendo en qué divisa esté tu cuenta ¿qué quiere decir ese margen? el margen requerido es decir, lo mínimo que debes de tener en tu cuenta para poder abrir esa posición con ese apalancamiento a 1 dólar de valor del PIB ¿cómo entonces esta medida va a restringir, entre comillas un poco más nuestro margen requerido? bajo el nuevo estándar ¿qué es lo que va a pasar? el apalancamiento ya no va a ser 1 a 200 sino que va a ser 1 a 30 porque es un par major que es como el euro dólar suponiendo que vas a ingresar la misma posición es decir, a 0.1 un mini lote a 1 dólar el valor del PIB ahora, ¿cuál va a ser tu margen requerido? tu margen requerido para esa misma posición ya no va a ser de 50 euros sino que va a ser de 333.33 euros ¿qué quiere decir esto? que al reducir los niveles de apalancamiento va a aumentar el margen que debes de tener en tu cuenta para poder abrir la operación a ese valor del PIB ¿cómo lo podemos ver de una manera muy sencilla? pongamos otro ejemplo supongamos que vas a operar el dólar yen el dólar yen es un par major tu apalancamiento entonces en vez de ser 1 a 200 ahora es de 1 a 30 supongamos entonces que vas a operar ya no un lote mini sino un lote estándar pongámosle que va a ser 1.0 en vez de 0.1, 1.0 es decir, el valor del PIB va a ser de 10 dólares espero me estén siguiendo con este ejemplo si no, si las personas o si estás de pronto un poco confundido en cuanto a los lotes el apalancamiento tipos de lotes micro, mini o estándar te recuerdo que nosotros tenemos un un video acá también en nuestro canal de YouTube donde se explica qué es el apalancamiento y la cantidad o los tipos de lotes para que te dirijas de pronto primero a ese video si de pronto estás un poco perdido en este momento y vuelvas y retomes este video para que ya puedas entender un poco más cómo funciona el apalancamiento y cómo puedes determinar el margen requerido supongamos entonces que tenemos el dólar yen vamos a ingresar una posición a un lote estándar es decir, a 10 dólares el valor del PIB y tenemos un apalancamiento que antes era 1 a 200 si mi apalancamiento antes era 1 a 200 vamos a sacar la super calculadora de nuestro computador y qué es lo que vamos a hacer cuánto margen requeríamos si nuestro apalancamiento era 1 a 200 y yo quería ingresar un lote estándar en el dólar yen en el dólar yen entonces para saber qué apalancamiento perdón qué margen requeríamos pues simplemente sabemos que un lote estándar son 100 mil unidades de la moneda base eso lo dividimos entre el apalancamiento de nuestra cuenta y en ese caso requeríamos o teníamos que tener un margen de 500 dólares en nuestra cuenta para poder ingresar el valor del PIB a 10 dólares para el dólar yen ahora bien recuerden muy bien ese 500 dólares de margen ahora muy bien si nuestro apalancamiento ya no es 1 a 200 sino que es 1 a 30 qué va a pasar con el margen pues obviamente nuestro margen se va a aumentar es decir debe requerirse mucho más margen de dinero en nuestra cuenta para poder ingresar el valor del PIB a ese valor cómo sería entonces los mismos 100 mil unidades de la moneda base que son el lote estándar dividido el apalancamiento ahora nuestro apalancamiento va a ser de 30 cuánto requerimos entonces 3333 dólares es decir que esta cantidad de dinero es lo mínimo que debemos de tener en nuestra cuenta para poder ingresar el valor del PIB a 10 dólares en el dólar yen en esa posición como pueden ver entonces qué es lo que va a pasar muchas personas pueden verlo del lado negativo es decir no pero ahora me están limitando el apalancamiento y tengo que tener mucho más dinero en la cuenta para poder operar y no tengo la forma de depositar ese dinero en este momento o de pronto estoy probando primero el broker la plataforma o soy muy novato todavía perfecto ese puede ser tu pensamiento pero si lo vemos del lado positivo y creo que hay que tomarlo de ese lado esta nueva medida básicamente la hacen es para que las precisamente las personas nuevas las personas novatas no pierdan su dinero tan rápidamente en la bolsa porque qué es lo que pasa cuando tú tienes un apalancamiento muy grande de 1 a 500 de 1 a 1000 de 1 a 3000 inclusive pues funciona de la manera inversa es decir te va a requerir tener mucho más dinero vas a tener mucho menor requerimiento de margen para poder operar entonces por ponerte un ejemplo en una operación que necesitabas estos 50 dólares para operar el euro dólar a un valor del PIB de 1 dólar con un apalancamiento de 1 a 500 de 1 a 1000 pues vas a requerir muchísimo menos vas a requerir la mitad quizás 20 dólares si tienes un apalancamiento mucho mayor pues vas a requerir muchísimo menos dinero tener en tu cuenta para poder operar o para poder apalancarte para poder poner el valor del PIB mucho más brusco y claro tener un apalancamiento mucho más grande te permite de pronto obtener ganancias mucho más grandes de manera más rápida pero asimismo puedes perder tu cuenta mucho más rápidamente ¿por qué? porque como no tienes la experiencia estás todavía apenas aprendiendo te dejas llevar por las emociones por la volatilidad del mercado y simplemente por ingresar muy sobre apalancado en una operación en particular un movimiento adverso te puede sacar rápidamente del mercado y puede volar tu cuenta muy fácilmente entonces esta medida lo que hace es restringir y cuidar y preservar el capital de las personas esto va a hacer que las personas dejen de operar el mercado como como si no tuvieran riesgo como si el mercado fuera muy sencillo de operar como si el dinero no te costara o el dinero no importara para algunas personas y lo que va a hacer es cuidarte va a cuidar tu dinero te va a requerir que manejes un capital un poco más grande pero que asimismo el nivel que vas a operar el valor del PIB sea mucho menor y tu cuenta pueda estar protegida entonces creo que hay que verlo por el lado totalmente positivo y es muy bueno como les decía que este broker en particular que es el broker con el cual nosotros recomendamos y con el cual operamos se acoja a esta medida ¿por qué? porque eso nos habla muy bien del broker es decir que está muy bien regulado y nos habla que el broker quiere proteger a sus clientes quiere que sus clientes se queden con él quiere ofrecerles el mejor servicio quiere acobijarlos entonces bajo esta medida lo puede hacer y de esta medida y con esta medida es que se va a efectuar efectivamente esta medida esta reglamentación ¿qué les recomiendo entonces? leanse el documento se los voy a dejar recuerden que es un documento habla un poco pues más en detalle tampoco es que sea demasiado específico pero habla un poco en detalle sobre esta reglamentación lean nuevamente lo que dice acá en la página de FXCC para que les quede un poco más claro y ¿qué más pueden hacer? ustedes pueden acá abajo ya es posible abrir una cuenta demo con esta reglamentación ESMA acá en FXCC entonces ustedes simplemente le dan aquí clic a este link y abren una nueva cuenta demo para que operen ya los instrumentos financieros bajo esta reglamentación tienen que tener muy claro entonces ¿qué es lo que va a pasar? porque ya no todos los instrumentos financieros van a tener el mismo apalancamiento recuerden que si ustedes abren una cuenta por lo general el broker les va a decir este tipo de cuenta en específico tiene un apalancamiento de 1 a X 1 a 100 1 a 200 1 a 300 pero ahora ¿qué va a pasar? el apalancamiento no va a depender de la cuenta en particular del tipo de cuenta sino del tipo de instrumento financiero que estés operando entonces si vas a ingresar una operación en el libra franco en el euro dólar en el uscad en el libra dólar en el libra yen cualquiera de estos majors tu apalancamiento va a ser de 1 a 30 si vas a ingresar ahora una operación en alguno de estos instrumentos no majors o el oro tu apalancamiento va a ser de 1 a 20 y si vas a ingresar alguna operación en la plata tu apalancamiento va a ser de 1 a 10 bajo este apalancamiento tienes que calcular entonces previamente cuál va a ser el margen que te va a requerir para saber si puedes ingresar tu operación a ese valor del PIB en particular que lo quieres hacer entonces les recuerdo visitar la página tengan muy en cuenta esta nueva reglamentación cómo poder operar y básicamente si ustedes manejan un riesgo controlado es decir si ustedes arriesgan por ejemplo del total de su cuenta un 1% o un 2% del total de su cuenta por operación básicamente que esta regla les va a ser indiferente porque van a poder ingresar en todas las operaciones van a poder ingresar en cualquier instrumento financiero si ustedes manejan un riesgo adecuado y un riesgo controlado ahora si quieren si son de pronto un poco más arriesgados si quieren arriesgar por operación el 10% el 20% o el 30% de su cuenta ahí si tienen que venir a calcular de acuerdo al instrumento financiero en particular si ese apalancamiento que tienen les va a requerir un margen mucho mayor del que su cuenta puede soportar pero si manejan un riesgo adecuado si están como les digo y les repito si están manejando un riesgo por ejemplo del 1% de su cuenta del 2% o del 3% de su cuenta por operación pues simplemente este apalancamiento les va a ser indiferente porque ustedes están manejando un riesgo muy pequeño de su cuenta espero entonces les haya gustado otro tipo de recomendación de pronto para las personas que les guste un apalancamiento mucho más grande que les guste operar con digamos que con esa incertidumbre que les guste arriesgar mucho más que sean más arriesgados al operar en los mercados y que de pronto entre comillas no les importe tanto el dinero que tienen en su cuenta como para volarlo en una o en dos o tres operaciones que puedan de pronto perder seguidas les recomiendo entonces de pronto buscar un broker diferente que no se acoja a estas medidas y que les permita tener un apalancamiento mayor en su cuenta otro tipo de estrategia cual puede ser manejen una cuenta de alto riesgo de pronto con otro broker que les permita tener mayor apalancamiento y manejen una cuenta de bajo riesgo de pronto con este broker que les permite tener un menor apalancamiento una cuenta mucho más controlada y van a tener una diversificación de portafolios van a manejar una cuenta de alto riesgo y una cuenta de bajo riesgo y así pueden ver también con cual de las dos se adapta mucho mejor a ustedes puede ser de pronto un consejo si lo van a hacer con el broker de alto riesgo que les dé un alto apalancamiento fíjense muy bien en el broker qué tipo de broker es y miren su regulación dónde está regulado qué licencias tiene qué cuentas ofrece qué tipo de publicidad hace fíjense muy bien en esto al momento de abrir esa cuenta espero les haya gustado entonces les haya quedado claro un poco largo este vídeo de educación continua semanal pero es bastante importante que lo tengan en cuenta al momento de operar recuerden que esta regla y esta reglamentación va a ser efectiva desde el próximo miércoles primero de agosto pero es importante que si hasta el día de hoy viernes ustedes tienen operaciones abiertas cierren las operaciones y operen con la nueva lista de instrumentos financieros que se van a crear a partir del próximo lunes con FXC espero entonces les haya gustado espero les sirva cualquier duda cualquier inquietud sobre este tema escríbanos déjenos un comentario acá en youtube o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico como siempre entonces que tengan un feliz día y una feliz semana de trading chao chao chau chau chau